Sostengo lo de ayer, es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Esa es su concepción, esa es su mentalidad.